El cuadro de Santos Laguna recuperaría a su estrella uruguaya de 26 años, Brian Lozano, para la fase de liguilla. Luego de que sufriera una dura lesión, regresaría cinco meses después y podría resultar en un levantón anímico para los dirigidos por Guillermo Almada, quien durante todo el torneo guardián en 2020 no han podido contar con el charrua. De acuerdo con el periodista de la cadena Fox Sports, Jorge Víctor García, indica que a diferencia de Lozano, el ecuatoriano Ayrton Preciado no estará listo para regresar sino hasta el 2021, luego que ha sido un futbolista que prácticamente ha estado desaparecido todo el año, mientras que su compatriota ex del Atlas, Manuel Valda, ya podía ser tomado en cuenta. Ayrton Preciado descartado para regresar ese semestre, Brian Lozano podía tener minutos en la liguilla, Manuel Valda está listo para ser tomado en cuenta en las convocatorias, estableció la fuente a través de su cuenta de Twitter, Lozano se lesionó durante un entrenamiento del equipo en junio de este 2020, presentó una fractura de tibia y peroné por lo que tuvo que ser operado y no ha podido ver acción en todo el certamen, una baja que el club ha resentido de forma importante, pero para el mes de noviembre podría volver a la actividad. El equipo de Santos Laguna se encuentra en la fase de repechaje con 19 puntos y estando en el noveno lugar de la tabla general, esto con tres partidos por disputarse para llegar a la fase final del campeonato.